Bueno, lamento que la salud del presidente Santos se haya deteriorado y mis mejores deseos para que sus exámenes que le van a practicar en los Estados Unidos salgan de lo mejor. De verdad, esta es una situación lamentable y en ese sentido pongo mi corazón y mis sentimientos para que él y su familia estén de lo mejor. Pronto regreso y una salud buena para el presidente Juan Manuel Santos.